Mujer Te mano con el mono, te enchinas a病o y encha que estás Por eso tú eres La や, está en машera, a beca, vergaja, culera Guaricha, mar, bulwaka, un chalambí Para cunato, para cunotoro Y con el mono de la moto de la nave que tenía disponible a ser el actor No me llevo para mi casa, mujer, para que andana Porque puedo pensar que estoy loco, 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 loco anoche No me vi, había otro que te acercaba Un pastel sin un monto, pero una chicle que también hallaba Te envió, te cuesta honesta y te machaste con el mono de gine, el overall y la chaqueta Por eso tú eres carichas, de lechera, aleja, pergata, oplera Parichas, caroza, morronca, barincea, gozovia, para cunata Un charabí para cunata, para cunatolo Y con el mono de la moto de la nave que tenía disponible a ser el actor Y con el mono de la moto de la nave que tenía disponible a ser el actor Por eso tú eres cariño de la moto de la nave que tenía disponible a ser el actor Y con el mono de la nave que tenía disponible a ser el actor Señor, bendito los ojos y de cerca de él decidió ser paciencia Mira, la esencia, las apariencias Mira, la esencia, las apariencias Y luego de eso no me escuché Y los ojos, la ventana De nuestra alma, la tristeza Mira, la esencia, las apariencias Mira, la esencia, las apariencias